Los bombeos son súper necesarios. Si las interconexiones lo son, los bombeos son aún más. ¿Por qué? Porque sin bombeos podemos tener todas las islas llenas de parques eólicos, pero esos parques eólicos, si no hay bombeos, pues se tienen que parar, no pueden producir la energía que quieran, incluso peligran las inversiones. Los bombeos hacen que se amancene la energía renovable y consigamos lo que queremos, la penetración de renovables y reduzcamos la dependencia de los fósiles, que como ustedes saben que estamos casi en un 98%. Por tanto, hoy tenemos resuelto el concurso, hemos hecho un paso de un 20%, con lo cual es muy importante, en un avance en las renovables, y nos quedan que si culminamos las interconexiones, que creo que sí, y desde luego los almacenamientos en Canarias, tenemos las bases clarísimas plantadas ya para que de aquí al 2020 el nuevo modelo energético basado en renovables sea una realidad en las islas, que como ustedes saben es lo que hoy todo el mundo desea, y además se merece Canarias y los canarios, porque somos muy ricos en recursos naturales, como es el sol, como es el viento, y que el mundo va por esos caminos de la sostenibilidad, y desde luego quienes tenemos la respuesta en este momento, pues estamos trabajando en ese sentido.